El viernes 12 vamos a hacer un recorrido recreativo. La gente de la esquina encendida de Santa Fe este año nos recibió en un viaje a Santa Fe, así que ahora los recibimos nosotros. Bueno, ellos están súper entusiasmados, así que vienen 100 personas. Así que, bueno, va a estar muy lindo, vamos a hacer un recorrido por San Carlos. Le decimos a la gente que se quiere sumar, que están invitados, ¿no es cierto? Que vengan, que partimos desde el centro de jubilados. Bueno, ya vamos a ponernos bien de acuerdo. ¿El recorrido es en qué? El recorrido es en las partes, digamos, de San Carlos nada más. No va a ser en las fábricas porque para eso hay que pedir mucho tiempo. Antes no hay tiempo, ¿no es cierto? Así que vamos a estar por la plaza, vamos a estar por el parque de la ciudad, el jardín botánico. Bueno, eso nos va a llevar toda la mañana y a las 13 horas está anunciado un almuerzo que lo vamos a realizar en el Club Argentino, allá en el predio. Ana, ¿el recorrido se hace en bicicleta, caminando con autos particulares? ¿Cómo lo van a ir programando? Sí, va a ser exactamente. Ellos vienen con colectivos, pero nosotros, bueno, si hay algún auto hay, si no, con lo que sea. Pero el recorrido es así, es libre. Si no, a las 13 horas, lo que sí les pedimos a la gente que va a concurrir al almuerzo, es que se vengan a notar al centro, porque es un almuerzo que sale de 210 pesos, muy económico, ¿no es cierto? Para acompañar a toda esta gente que viene. Y después, por la tarde, en el mismo predio, vamos a estar jugando, participando con ellos, ¿no es cierto? Así que va a ser, después el cierre va a ser acá en el Centro de Jubilados, puro baile y una despedida para que ellos se vayan. Y bueno, ese va a ser el día del viernes 12. El viernes 19, otra vez viernes, ¿no es cierto? Va a ser Adultos Mayores en Movimiento. El lugar, partimos desde el Centro de Jubilados, ahí nos identificamos todos. El que quiere va caminando, el que quiere va en bicicleta, el que quiere va en moto, tratamos de que sea en movimiento, ¿no es cierto? El que está en moto sería el más vago, digamos. Si es en movimiento, por lo menos unas cuadritas en moto y después unas cuadritas caminando, las últimas. No, pero te digo que los adultos mayores que tenemos, tenemos gente que no puede caminar, no puede ir en bicicleta. Y quiere ir igual. Y quiere ir, entonces eso es lo bueno, ¿no es cierto? Y vamos a ir hasta el Parque de la Ciudad, ahí va a ser el cierre, ¿no es cierto? A puro baile también, esa va a ser. Bueno, y despedimos todo esto, todos estos festejos, el viernes 2 de ya del 11, ¿no es cierto? Con un picnic a la canasta a la noche. Así que, bueno, también es acá como estamos acostumbrados. Cada cual se trae lo suyo y lo pasamos lindo todos juntas. Ana, qué importante, porque obviamente no podemos dejar de lado que son épocas difíciles. Para las instituciones mucho más, porque como ustedes decían, alquilar un salón, hay muchos gastos cuando se organiza un evento. Entonces, obviamente, se hace cuesta arriba. Y la idea es decir, bueno, algo vamos a hacer. No se puede hacer una fiesta grande, porque justamente hay muchos eventos. Hacer un evento es costoso y si la gente no va, después obviamente hay, digamos, un costo económico que hay que solventar. La idea es hacerlo igual, hacer algo igual, reacomodarse, ajustarse, como hacemos todos. Ajustarse. La gente responde. Sinceramente, cada evento que hacemos, la gente participa y sale satisfecha por todo lo que ocurre en ese interín de la gran fiesta que hacemos. Además, iba a ser el apoyo psicológico y acompañó. Y ahora ya que estamos, le hacemos otra pregunta, porque lo importante es que también ustedes aquí tienen el Zoom y ahora tienen la casa de al lado. Entonces, para los eventos que ustedes están planteando, el hecho de decir, vengan a tomar unos mates, vengan a jugar a las cartas, vengan a charlar, el espacio está ideal. Sí, sinceramente, incluso ya lo estamos haciendo, porque entre asado, el truco, reunimos siempre a mucha gente y sales súper satisfecha, porque la gente grande no tiene dónde ir y por lo menos acá la pasamos de primera. Así que invitar a todos, con este cronograma, que se acerquen al centro, que si quieren venirlo a buscar como para tenerlo ya para todos los días, que se acerquen al centro, tenemos siempre impresos. Los invitamos a todos, es libre completamente. Les pedimos que nos acompañen, sobre todo en los recorridos, ¿no es cierto? Este acá de los adultos mayores en movimiento, pueden venir con la familia, con los nietos, como sea. Piensa que lo vamos a pasar muy lindo, ¿no es cierto? Y la idea es sentirse acompañado y poder venir. Sí, sinceramente, y siempre, cada cosita que hacemos, la gente acompaña. No, gracias, Wouldala. Sí. Esta какая.